Cuarenta, esta es WXEW, Cabucoa, Humacao, Puerto Rico. Y soy a ocho cuarenta, la reina del Caribe. Cubriendo toda la parte centro-oriental de Puerto Rico. Victoria, yo cuarenta, siempre en tu radio. La reina del Caribe, esta es la mejor. La reina del Caribe. Victoria, yo cuarenta, siempre en tu radio. Esta es la reina, esta es la radio que se escucha en el Caribe. Y en el oriente, no hay quien entre. Somos líderes en las noticias, en transmisiones. En los deportes, somos siempre campeones. Esto es Victoria, ocho cuarenta. Esto es Victoria, ocho cuarenta, la reina del Caribe. ¡Anímate! Es momento de hacer turismo. ¡Qué lindo, qué lindo, lindo es Puerto Rico! Conocer los tesoros de nuestros pueblos, países, ciudades. Es la hora de paseando y comiendo. Conocerás lugares para visitar, datos interesantes, curiosidades y lo mejor de la gastronomía. Móntate con nosotros, abrocha del cinturón, que ahora comienza paseando y comiendo. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, lindo es Puerto Rico! ¡Qué hermoso, qué bello, por eso canto esta canción! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, lindo es Puerto Rico! ¡Qué hermoso, qué lindo, 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 qué lindo Los problemas y todo lo malo La tristeza, la amargura Los problemas y todo lo malo Para adelante, para atrás, izquierda, derecha Levanta la mano y para afuera Para adelante y para atrás, izquierda, derecha Levanta la mano y para afuera Para adelante y para atrás, izquierda, derecha Levanta la mano y para afuera Para afuera Para afuera Para afuera Para afuera Que se vayan los malos Que mientras más lejos se vayan Yo olvido mis penas Para la calle, para afuera La tristeza, pereza, tan quieto no era Estamos puestos para darte Con la mano que Enprendido en canela Llegaron los malos que la montan normal Duélale a quien le duela Bueno, buenas tardes Nuestra gran audiencia Buenas tardes al público Radio Escucha La gente hermosa y preciosa Que siempre está conectadita a Radio Victoria 840M Y le damos la bienvenida y le damos la bienvenida a esa audiencia nueva ¿Verdad? Le damos la bienvenida Eso es así Al que está escuchándonos por primera vez Este es su programa Paseando y Comiendo Que no graben, que no graben Claro que sí Así que quédese ahí Porque hoy nos vamos para el otro lado del mundo Bien, bien lejos Así que busque un lápiz Bien lejos Y un papel Para que anote Y aprenda junto con nosotros ¿Para dónde vamos? Vamos para Cha, cha, cha Vamos a ver si la gente conoce para dónde vamos ¿Para dónde usted cree? ¿Cuándo tú crees que fue eso? ¿Para dónde usted cree? Se cayó una olla Díselo, Imari, díselo Pues nos vamos para Japón Lejos, David, lejos Japón El otro lado del mundo Eso que se escucha ahí Japón ¿Qué fue, David? ¿Qué fue? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Otra vez? Mocrita, bájalo Bájalo, David Bájalo, que voy a estar así toda la tarde Ajá De la próxima hora No, no, pero andamos con este Con este numerito De Japón Esa música de la geisha Y qué bonita se ven esas mujeres Esa chinita Chinita japonesa Vestida de geisha ¿De qué? Geisha, geisha David, ¿tú no estás yendo bien? ¿Qué te pasa a ti? Límpiate Quiero un Q-tips Voy a empezar temprano ya Para que yo quiero un Q-tips El mío ¿Eh? En la musiquita Un poquito de Gracias, gracias Está envuelta En la música ¿Cómo es esa música? Hola, mis amigos ¿La geisha? Geisha Ajá ¿Tú sabes lo que es una geisha, no? Sí, está bien Tú has ido ahí a Japón Tú tienes que saber ¿De aquí tú has ido a Japón? Mira, para que sepa, David Por si acaso, si no Ajá Y para nuestros amigos Radio Escucha Japón es un país insular Que se extiende a lo largo de la costa pacífica Del nordeste de Asia La isla principal es Onchu Y las otras tres más grandes son Hokkaido en el norte del país Y Shikoku y Kyushu en el sur Más de 4.000 pequeñas islas Rodean a estas cuatro principales Es gentilicio, David Es facilito de Japón Por favor Dígase Dígalo usted para el pueblo De Puerto Rico ¡Japonés! ¡Japonés! Ahí está ¿Y cómo se le conoce a Japón? La tierra del Sol naciente Qué bueno leerlo No tiene Japón ¿Está listo? ¡Ladrojito! Oye, chécate esto Son muchos los nombres en japonés Y en otros idiomas La palabra Japón Es un exónimo Y se utiliza de una forma u otra Por un gran número de idiomas Los nombres japoneses son Nippon y Nihon El nombre japonés Nippon Se utiliza para la mayoría De los propósitos oficiales Esto es incluyendo El dinero japonés Sellos de correos japoneses Y para muchos de los eventos Deportivos internacionales Nihon Es un término más informal Y de uso más frecuente En el discurso contemporáneo Se usa frecuentemente En las noticias japonesas Ambos términos Nippon y Nihon Literalmente significa El origen del sol O la base del sol Eso es donde el sol nace Y son a menudo traducidos como Tierra del sol naciente Irmares Los japoneses o nipones Son el grupo étnico Que se identifica Bajo la cultura de Japón Así como Con su descendencia En cuestiones más generales El término se refiere A todo aquel individuo Que cuenta con la ciudadanía japonesa En todo el mundo Aproximadamente 130 millones de personas Son de ascendencia japonesa De estos cerca de 127 millones Residen en Japón La gente de ascendencia japonesa La gente de ascendencia japonesa Que vive en otros países Recibe el nombre de Nikkei-hin El término De pueblo japonés También puede ser usado En algunos contextos Para referirse A otros grupos étnicos Tales como Los Yamato El grupo más numeroso Los Ryo 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 Kigüenses Y los Ainú Minoritarios Bueno y Japón Es el undécimo país Con más habitantes Del mundo Así como uno De los más Densamente poblados Y urbanizados Aproximadamente Las tres cuartas Partes del terreno Del país Son montañosas Y concentra Su población De 126 millones En estrechas Llanuras Costeras Está dividido En 47 Prefecturas Administrativas Y 8 regiones Tradicionales En las que se encuentra El área metropolitana De Tokio O Tokio El área metropolitana Más poblada del mundo Con más de 37 millones De residentes Casi nada En esta hora De pasión de comiendo Estaremos hablando También de lugares Turísticos Para visitar Hay muchísimos Hay muchísimos Obviamente No los vamos A poder mencionar Todos Mencionaremos algunos Este También tenemos Varios datos curiosos Y lo mejor De la gastronomía Y si usted quiere Saber dar unas palabritas Como se mencionan En japonés Quédese ahí Que con el maestro David Amaro Chinese Estaremos Exactamente Estará enseñando Cómo mencionar Algunas ciertas palabras En japonés Y Mari Tenía algo de Tokio ¿Verdad? Algo de Tokio Tengo algo de la cultura De la cultura Pues está bien Adelante con eso La cultura japonesa Contemporánea Combina influencias De Asia Europa Y América del Norte Las artes Tradicionales japonesas Incluyen artesanías Como cerámica Textiles Lacados Espadas Y muñecos Actuaciones De Bunraku Kabuki No Danza Y Rakugo Y otras prácticas La ceremonia Del té Ikebana Artes marciales Caligrafía Origami Onsen Geisha Y juegos tradicionales Japón tiene un sistema De desarrollo Para la protección Y promoción De bienes culturales Y tesoros nacionales Tangibles E intangibles Se han inscrito 22 sitios En la lista Del patrimonio mundial De la UNESCO 18 de estos Son de importancia Cultural A los que tienen La oportunidad De conectarse En internet Y observar En la página De Facebook De Paseando y Comiendo Podrán ver Imágenes Que está a cargo Luis Emanuel De Japón La verdad que Es un lugar Precioso Nosotros vamos a hacer Nuestra primera Pausa comercial Ya son las 5 con 14 minutos Para entonces Continuar Con más información Aquí de Japón En Paseando Y Comiendo Así que no se vaya Nadie Que esto Continúa Luego de estos Mensajes Ya volvemos Maris Restaurant El Tiburi En la carretera 901 Del barrio Camino Nuevo En Yabucoa Almuerzo Mariscos Langosta Carrucho Chillo Camarones Pasterillos De mariscos Y jueyes Máquinas De entretenimiento Carioqui Desde las 3 de la tarde Todos los viernes Bar y Restaurant El Tiburi Teléfono 787-628-9494 Bar y Restaurant El Morillo Con un variado menú Mariscos De todas clases Comidas criollas Y las bebidas De su privilegión Música en vivo Todos los fines de semana Abrimos todos los días Bar y Restaurant El Morillo En la carretera 901 Sector El Negro Del barrio Camino Nuevo De Yabucoa Atendido por José Quejero Y sus atentos Empleados Te esperamos En el bar y restaurant El Morillo Power Honda Toyota Pars Compañía familiar Con más de 25 años Contamos con el más grande inventario En piezas para autos Dealer autorizado De las marcas Honda Acura Toyota Sion Mitsubishi Y Hyundai Trabajamos todo tipo de piezas Accesorios Y body parts Para su auto Productos originales Como reemplazos Power Honda Toyota Pars Ubicado en la carretera 924 Sector Pitaya Humacao Teléfono 787-850-2122 Tu dealer De piezas Originales Yabucoa Sabe a Prata Nutres Prata Nutres Barangril Saborea los deliciosos Chicharrones de pollo Alitas Camarones Majados Arañita Burger Canastas Y mucho más Refrescate con nuestros mojitos Limonadas Y frappés Los platos son confeccionados Con plátanos frescos De aquí Prata Nutres Barangril Abierto de miércoles A domingo De 11 de la mañana A 7 de la noche Ubicado en la ruta 900 Calle Luis Muñoz Rivera Número 133 Sector El Tosquero Yabucoa Teléfono 939-308-4489 Plata Nutres Barangril La revolución Del Plata Nutres Comienza tu día Con un rico desayuno En Hacienda La Laura Sándwiches Cremas Avenas Harina de maíz Almuerzo variado Todos los días Picadera Pizza Abierto desde las 5 de la mañana Viernes Sábado Y domingo Hasta las 8 de la noche Hacienda La Laura En el sector La Laura De Yabucoa Teléfono 787-590-8339 Planifica tu construcción O remodelación Con Gravero Y Ferretería Villegas Tu ferretería De confianza Materiales de construcción Arena Piedra Bloque Cemento Puertas Ventanas Pinturas Ferretería Lidiana Madera Paneles Herramientas Y servicio de entrega Gravero Y Ferretería Villegas Una empresa Yabucoeña En Jaime C. Rodríguez Frente al Parque De Pelota En Yabucoa 893-2599 Gravero Y Ferretería Villegas Autotec Tu centro autorizado Valvoline Cuenta con técnicos Certificados Especialistas En diagnósticos Computarizado Y Full Inyección Cambio de aceite y filtro Mecánica en general Electromecánica Alineamiento Y balanceo Computarizado Para su conveniencia Cuenta con cómoda Sala de espera Autotec Treinta años De experiencia Los hacen ser Los número uno Carretera 183 En Las Piedras Teléfono 787-716-5533 Restaurante Paisajes Curet Con hermosa vista El mar Caribe Su especialidad Las carnes Y mariscos Pide nuestro famoso Chillo Parao Te encantará Cocina abierta De 11 a 8 de la noche Paisajes Curet Cuenta con el Kiosco Curet Abierto desde las 9 de la mañana Con variedad De pastelillos Y frituras Restaurante Paisajes Curet Ubicado en la carretera Número 3 Que conduce De Maunagua Patillas Una tradición familiar Teléfono 787-672-7080 Restaurante Paisajes Curet Donde se come El buen marisco Los sábados Y desde las 4 de la tarde Sintonízate A Deportes 840 El resumen deportivo Más completo Nacional E internacional Carmelito Arroyo Te espera Con la información precisa Comentarios Las entrevistas Con los protagonistas Del deporte Y mucho más Donde cada deporte Tiene su espacio Deportes 840 Desde la parte centro oriental De Puerto Rico Y para el mundo Sintonízalo Los sábados Desde las 4 de la tarde Por Victoria 840 La Reina del Caribe Deportes 840 Deportes 840 Y ahora Continuamos Paseando y comiendo Por la Reina del Caribe A bailar Dice Yo se lo pido Ella no baila Con ese espíritu Yo se lo pido Ella no baila Mira que lindo Yo se lo pido Ella no baila Ella no baila Yo se lo pido Ella no baila Báilalo Vamos a bailar Báilalo Vamos a gozar Báilalo Y que lo goces Báilalo Vamos a rumbear Báilalo Báilalo A la cintura Báilalo Báilalo Como baila Báilalo No pare de bailar Vento sin abuelo Que buena Que esta buena Vento sin abuelo Ay no No pare de bailar Vento sin abuelo Y mira la rubia Vento sin abuelo Catorce semanas Catorce semanitas Para que llegue El día De navidad Noche buena Eso está ahí al ladito Por aquí nos saluda Rubia Sori Rubia Sori está por ahí Está por ahí Es que esperemos Que ya está Bien de salud Y que el señor Me la cuide mucho Me le dé mucha salud Y a Gil Sí Muy importante Eso muy importante Qué bueno Bueno Continuamos aquí Con Japón Miles de turistas Vienen a ver Los valores históricos Y arquitectónicos japoneses Hay algo mágico En esta cultura Tranquila y equilibrada La tecnología japonesa Sorprenderá A cualquier europeo Se están construyendo Altos rascacielos Y torres de televisión En las ciudades La torre de Tokio Es la más alta Del mundo El Toyota Motion Encuentra muchos fanáticos Y Tokio Disneyland Es uno de los mejores Parques Del mundo Y ahora De los lugares turísticos Que tenemos Para viajar Y visitar En este Impresionante Japón Irmaris Bueno Nos vamos Para el templo Fushimi Inari ¿A dónde? Para el templo Fushimi Inari Eso está En Kioto Uno de los símbolos Históricos De Japón Me perdí ¿Dónde está? En Kioto En Kioto Templo Un ritual Cuya primera condición A lo largo De un largo túnel Dura un par de horas Luego los viajeros Templo Boricua Templo Boricua Bueno El árbol celestial Tokio Tokio Skytree Es la segunda torre de televisión más alta del mundo Esta elegante estructura arquitectónica de vidrio, hormigón y metal se disparó Gracias a los esfuerzos de diseñadores e ingenieros experimentados La altura de la estructura es de 634 metros Medio millón de personas trabajaron en este proyecto La gran torre del árbol del cielo de Tokio es admirable No hay áreas abiertas y balcones Por lo que las imágenes panorámicas solo se pueden tomar a través del vídeo Es de destacar que el techo de la torre de televisión se encuentra a una altitud de 470 metros Y el metro restante es una antena La primera plataforma de observación se encuentra a 350 metros de altura Y puede acomodar hasta 2.000 personas Y la segunda enrolla en espiral alrededor de la aguja Recibiendo hasta 900 visitantes Una vista impresionante se abre desde la grandiosa altura del Tokio Skytree Las excursiones en Tokio necesariamente incluyen una visita a la torre de televisión de la capital Que es uno de los tres edificios más altos del mundo Wow Ustedes imagínense Interesante Bastante alto La antena nada más coge un metro Wow Increíble Y ahora vamos a hablar de la isla de basura en Tokio Isla de basura en Tokio Chequete eso David La ciudad futurista del futuro se encuentra en la isla Odaiba en el puerto de Tokio Este es un paraíso para los peatones Una ciudad de vacaciones brillando con miles de luces ¿Por qué la isla se llama basura? ¿Por qué? Buena pregunta Pues en 1979 se combinó con un vertedero Lo que no impidió que el lugar original se desarrollara rápidamente El puente Rainbow conecta la isla Trash con Tokio Puede llegar a la isla en un monoriel Que se enrolla en un intricado circuito sobre el puerto de Tokio Así como entran vías fluviales o en un barco especial que se asemeja a un transbordador espacial Las impresiones de la gira son simplemente irreales En esta ciudad del futuro En esta ciudad del futuro se encuentran las oficinas centrales de las corporaciones más grandes La bola de titanio de FUJI TV El centro comercial aqua city El centro comercial aqua city Las atracciones de Tokio Joypolis Y una noria de 100 metros atraen la atención de los viajeros Hay mucho que ver en la isla de basura de Japón Y este es un rascacielos robot Una copia de la estatua de la libertad Exhibiciones de la marca de automóviles Toyota Y un barco museo Pero la isla es especialmente hermosa Y es hermosa por la noche a la luz de las luces brillantes Desde el sitio del centro de telecomunicaciones ofrece una maravillosa vista De la noche Rainbow Bright Ah mira Rainbow Bright David El bosque de bambú Ságano Así se llama el bosque Bosque de bambú Ságano Ságano Sin acento Por favor no ponga acento en ningún lado Sin la E Sin la N Ságano Ságano Ok Un pintoresco bosque de bambú De miles de altos árboles de hojas perennes Es el sello distintivo de la prefectura de Kyoto Entre la infraestructura urbana es sorprendente ver un milagro tan verde Los lisos troncos de los árboles del bosque de Ságano Cubren un área de 16 kilómetros cuadrados El área protegida de la zona turística de Arashiyama Está bajo la protección del UNESCO Un bosque de bambú es una visita obligada en Japón Características del bosque de Ságano Bajo el soplo del viento Los tallos de bambú Hacen sonidos musicales Cientos de callejones y senderos Cruzan el bosque de bambú Los tallos de bambú Más grandes del bosque de Ságano Alcanzan los 40 metros de altura En Japón Se cree que el bambú Protege contra los espíritus malignos Por lo que muchos templos Rodean los tallos de los árboles Todos los turistas Que buscan armonía Y tranquilidad Deben visitar el bosque de Ságano En el parque Arashiyama Esta atracción de Kioto Se puede incluir de forma segura En la lista de los lugares Más bellos de la tierra Ya son las 5 con 28 minutos Sabes que hay un lugar Antes de irnos a la pausa comercial En Tokio Se llama Asakusa Este lugar Es aquí donde el sabor japonés Domina la urbanización De una gran metrópoli Lugares y monumentos interesantes Se encuentran a poca distancia Pero puede ser útil O puedes utilizar Los servicios de un rickshaw Para visitar estos lugares Tú sabes lo que es un rickshaw ¿Verdad David? Por favor Rickshaw Este es Un vehículo ligero De dos ruedas Que se desplaza Por tracción humana Ya sea a pie O A pedales Ya sabes cuáles Se llama rickshaw Está interesante Lo utilizan muchísimo Allá en las calles Porque chequete esto En la región de Asakusa Las tradiciones japonesas Son honradamente sagradas No hay absolutamente Ningún vehículo en las calles Pero hay muchos Restaurantes y cafés Acogedores Con cocina Obviamente japonesa Tiendas De recuerdos Y tiendas Donde puedes comprar Joyas originales Dulces Amuletos Mágicos E incienso Fragante El templo Asakusa Canon Atrae a la mayor cantidad De turista Por cierto Para el mes de mayo Se celebra Un famoso festival nacional En el santuario El festival Sanja Masuri Hay pequeñas capillas En los accesos Al templo Y un fumador Con incienso Grandísimo Que se coloca Frente a la sala principal Es la región De Asakusa Que refleja La identidad De la cultura Y las tradiciones Japonesas Ya son así Con 30 minutos Oye David Eilmaris Queremos darle La bienvenida Aquí a Paseando Y Comiendo A los amigos De El Morrillo Para Restaurante En el barrio Camino Nuevo De Yabucua Bienvenidos Otro oficiador Más que se une Bienvenidos Muy bien Otro que confía En la promoción Aquí de Paseando Y Comiendo Lo están escuchando En Aguada Hasta allá llegamos Nosotros Hasta allá llegamos Nosotros Esto es una emisora Que llega Y cubre todo Puerto Rico Eso es correcto Y yo Doy constancia Porque yo voy mucho A Cabo Rojo Y con una sola antena Mi hermanito Una sola antena Aquí no hay repetidora Papá Así que Lo que nos están grabando Lo que están grabando Aprovecha Graba 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 Pues oígame Si vas por la carretera De Yabucua Maunabo Recuerda Detenerte En el Morrillo Para el Restaurant En el Barrio Camino Nuevo Allá en Yabucua Pasterillos Café Bebidas Y almuerzo Rico Por demás Un buen lugar Para pasar un rato Agradable Saludos Para su propietario José Su esposa Migdalia Su hija Marisa Y sus atentos Empleados Tremenda vista Así que no se pierdan Lugar precioso Y allí pueden pasar por allí mismo Y ver la piedra del Morrillo Eso es así El Maris Y ustedes saben que viene algo por ahí Este fin de semana Que es lo que viene Así que no dejen que los vientos de tormentas Te sorprendan No Tiene que pasar por Grabero y Ferretería Villegas Frente al Parque de Pelota de Jaime C. Rodríguez En Yabucua Pase por allí Mire de lunes a sábado Ellos están disponibles allí De 7 de la mañana A 5 de la tarde Así que allí los esperan Los de Grabero y Ferretería Villegas Bueno y usted Tiene que estar bien preparado Como dice Maris Con su casa Pero también tiene que tener Su automóvil ready Porque miren Autotec Allá en Las Piedras Es un taller Con más de 30 años de experiencia Que donde está En la carretera 183 Tiene un servicio De martes a sábado De 8 de la mañana A 6 y 30 Pregunta allí por Glenda Y por Santito Ahí yo llevo mi vehículo Autotec Y para allá va el Chrysler Que da súper Para allá va el Chrysler Otra vez Que lo dejan Lo dejan como Nítido Nítido De show 716-55-33 Con el 787 Autotec Bueno y está Hacienda La Laura En Yabucoa Comienza tu día Con un delicioso desayuno De Hacienda La Laura En Yabucoa Que tiene pizza Picaderas Hamburgers homemade Almuerzo Uff Sin número de comida Hacienda La Laura Hacienda La Laura Y una vista preciosa Camino de Hacienda La Laura En Yabucoa Bueno y si usted está por De la finca De la finca Al restaurante Que rico Fresquecito Tan rico que ese olorcito De plátano Cabrita de picar Ahí madura Se lo traen ahí Fresquecito Verdecito Usted se sienta allí Definitivamente Obviamente un día No podrá Pero Vaya Coja un fin de semana Y vaya a cada lugar Se come una empanadilla Aquí Aquí almuerza Y acá come Mire que De todos estos lugares Para comer Pasterillo Alcapurria Cuajito Comida fuerte Liviana Y de todo Pizza Hamburger Aquí tenemos de todo En esta área No hay que salir Para otros lugares Si paseando y comiendo Es un restaurante Internacional Los amigos De la nueva tinajita Allí en Yabucoa Hay que ser Como rico Está Suso Está Andrés Lourdes Óigame ¿Qué día es que usted va por allí? No sé Eso de momento Eso es al azar Eso sí no lo dice Ellos abren De jueves a domingo Así que uno de esos días No habla español Se le olvidó Bueno continuamos aquí En paseando y comiendo Hablando de Japón Hay más lugares para visitar Y tenemos gastronomía Pero vamos Un par de lugares más Y más eso Sí A ustedes les gustan Los monos A ver qué Monos Bueno Veros monos Bueno Yo estoy viendo ¿Estás viendo uno? Mira Yo estoy mirando A la misma Fue de casualidad Ok ok Escúchense en esto Dime Escúchense en esto Esto está en Nagano Ah sí Ah pues hermano de Allí hay monos de nieve En aguas termales Monos de nieve Eso está interesante Monos de nieve En aguas termales Escucha eso Escúchate Y después en aguas termales Sí En el valle del río Yocoyu A una altitud De 850 metros Sobre el nivel del mar Ok Hay un parque único De monos de nieve Eh Sí ¿Por qué te ríes? Por la palabra que voy a decir Shigo Kudani Muy bien Conocido entre los viajeros Muy bien Los macacos japoneses Exhiben un comportamiento Original Ajá Como nosotros Somos originales Eso es Para la tercera parte del año Esta área Está cubierta de nieve Pero gracias a la presencia De aguas termales Los monos pueden vivir En Nagano Se toman el sol En las piscinas Uh Como en los jacuzzi Entonces en verano Y primavera Los monos de nieve Viajan a través del bosque Saltando de árbol En árbol Y en la estación fría Se deleitan En las aguas termales No se equivoquen Familias enteras De macacos japoneses Se sumergen En bañeras calientes Para un verdadero placer Y es interesante Que los monos Con cabello seco Lleven la comida De sus parientes Directamente a las piscinas A veces Oye pero Mira para allá Está interesante eso Hay que hablar Con el director Allá Porque Estamos hablando De tres monos De unos monos De nieve Y pone esos tres ahí Entonces pone esos tres ahí Señor director Usted es tan amable Y sigue poniendo La La Mira Hay que poner a los monos De nieve En aguas termales Que el tema fue De los monos Y están tres Y pone esos tres ahí Dale David Dime otro Ay que monos Bueno el pabellón dorado Ajá La perla Kinkajui Ajá Ajá Se llama esto La perla Del Kinkajui No lo fue Golden Pavilion Se considera la perla De la colección Arquitetónica De Japón El palacio Cubierto de oro Sorprende con belleza Y lujo Otros lugares De interés De Japón No pueden compararse Con él El hermoso palacio Fue construido En 1397 Sus paredes Brillan al sol Con una belleza Incomprensible Kinkajui Es parte Del complejo Del templo Rokobunji Y se considera El mejor templo De la cultura Nacional Que bueno Hablo yo De japonés No súper Súper bien Tienes que darle Entonación Que tiene de extraordinario El pabellón dorado Ajá Bueno la arquitectura Del palacio Combina Armoniosamente Varios estilos Aristocracia De la era Heian Simplicidad Samurai Y el asentismo De una célula Monástica Las tendencias Arquitetónicas Desconectables Conectaban El diseño General Del palacio Con las láminas Más finas Del pan de oro La parte superior Del pabellón Dorado Está coronada Con una figura De fénix Hecha Con oro puro Y simboliza El renacimiento El palacio De tres niveles Se impresiona Con la simetría De las líneas Curvas Y es totalmente Consistente Con el estilo Arquitetónico De las Carae Ya son las 5 Con 39 minutos Ahí te digo Que hay muchos Muchos lugares No va a dar tiempo Vamos ahora Con un par de curiosidades Este Tú sabes que Japón Ajá Cerró El 20-21 Bajó la población Japón De verdad Bajó Bueno con esto Del COVID No sé si por el del COVID Pero mira El 20-21 El censo que se hizo Tuvo una población De unos 125.681.593 habitantes Lo que se supone Un descenso De unos 579.407 personas Casi nada Casi nada Porque para el 2020 Tienen una población De unos Sobre 126 millones Más un poquito Ahora se puede ir para allá Que hay menos Menos gente En Tokio La capital Su capital Para comprarte Un automóvil Tienes que primero Demostrar Que tienes O que cuenta Con un parking Donde guardarlo Si no cuenta Con un estacionamiento No te lo venden Eso debían hacer aquí Veate Que se estaciona Donde es Si no tiene un parking Allá no te lo venden Aquí al revés Aquí al revés Está prohibido Mira esto Está prohibido fumar En las calles Por el riesgo De quemar a alguien Solo puedes hacerlo Si estás detenido O no parado O en torno A unos puntos Marcados Ciertos puntos ¿Verdad? Que están seleccionados Para ellos En donde hay ceniceros Sin embargo Pues en los bares Si puede hacerlo En los restaurantes Pero en los demás sitios Si aparentemente no Tokio Tiene el menor porcentaje De propietarios De vehículos En todo el país Muchas empresas Prohíben ir Al trabajo En automóviles En las empresas Prohíben Sin embargo Sin embargo La empresa Te pagan La tarjeta De transporte público Está chévere Escuchen Legisladores Escuchen bien Anoten Anoten Dice por aquí también Me está raro Pero mira Lo dice Nunca dejes una propina Es inusual Y extraño Dejar propina El camarero Podría ser capaz De seguirte Hasta la calle Para recordarte Que has olvidado Algo que es tuyo Aquí sería Al revés Aquí sería Que se te fue Si no se Propina Si no se Propina Maceta Hay más curiosidad Además con el Mario Adelante Pues mira Nunca des la mano Cuando te presenten A alguien Y mucho menos Un abrazo Y mucho menos Aún si es una mujer Ah caramba Porque el contacto Personal está Muy mal visto Con esto de la pandemia Y ahora más todavía ¿Por qué pasa Que usted no le dio La mano al productor No Ella no da La mano Saluda Estamos todavía Estamos en pandemia Débil El puñito Mira nos rompan Los esquemas De un camarero Pidiendo varias personas A la vez Desordenadamente Y cambiando luego La comanda Sobre la marcha Solo conseguirá Bloquearlo Y que tarde El triple En servirte En Japón Se pide uno a uno Y tal Y como aparece En la carta Y una vez pedido No se cambia Sobre la marcha En plan Ahora Quiero el café con leche En vez de solo Un ejemplo En vez de tres De ramen Que sean cuatro O el sándwich Que sea con ketchup En vez de Con mostaza No Lo pediste Lo pediste Ya no puede virar El patro Ok Estás bien seguro David En cambio En un lugar Que se llama El Shinkansen Ajá No hay vagón Restaurante No hay Food truck Esto que hay por ahí La gente sube Con su propia comida O la compra En un carrito Que pasa con frecuencia Por el pasillo Y se la come En el propio vagón Ok El parachoques De los coches De los vehículos Lo es solo De decoración Nadie Aparca Tan ajustado Como para poder Rosar a los vehículos Contivos Igualito que aquí Aquí igual Aquí usted Abre su puerta Y no choca Con ningún vehículo Si este te puede montar Si no tiene que esperar Hasta que salga Del supermercado Ya ha pasado David Ha pasado Ha pasado Si O queda más de medio metro Entre uno y otro O no se aparca Si no tiene esa distancia No se puede estacionar Vaya Las adolescentes japonesas No tienen un problema De columna vertebral No Si caminan con los pies Hacia adentro Es como signo De fragilidad Según los códigos De la moda Kawaii Su icono es Hello Kitty Hello Kitty En Japón Ese nombre Me es familiar Hello Kitty En Japón Lo colectivo Prima sobre lo individual En las comunidades De vecinos La gestión de las basuras Es muy estricta La orgánica Se saca todos los días Pero la de reciclaje Se saca una vez a la semana Según un código Por ejemplo Martes Papel Miércoles Plásticos Y envases Como te lo saltes O sea Como usted No haga lo que Tus vecinos Le van a llamar La atención Y van a estar ¿Sabe cómo? Bien Enfadados El dinero De las tarjetas De crédito O las de visita Se dan siempre Con dos manos Y si te la dan Con una Con una reunión De trabajo Tienes que mirarla Detenidamente Durante unos segundos Y quedarte Con el apellido Y el carro Que tiene Quien te lo ofrece Ok Ok En Japón Nunca se tutea Alguien mayor Que tú O con más Experiencia Sobre todo En empresas Clubes deportivos Y asociaciones Que conviven Una jerarquía Muy bien Aquí En esta emisora Se le dice Al productor Usted Correcto Al cruzar la calle Yo le digo tú Y si me dice algo Aprovecha Fuera de la calle Una cosa Pero acá adentro Otra Oye Son las 5.45 Mira Antes de la pausa Tengo una aquí ¿Te quedas una más? Me quedan aquí Dos pequeñitas En el metro Piden disculpas A los viajeros Por los altavoces Si el tren va a llegar Con un minuto De retraso Y en el metro Guarda siempre El billete Es imprescindible Para salir Ok Ok Chéquate Esta es bien interesante En una ciudad Como Tokio De 13 millones De habitantes La gente Deja las bicicletas En la calle Por la noche Sin cadena ¿Qué seguridad? ¿Cuchaste bien? Sin cadena Oye Espérate A los subos Con un sencillo Borjador de ruedas Nada más Si acaso A la mañana siguiente La bicicleta Está en el mismo lugar Donde la dejó Su dueño Igualito Igual aquí en Puerto Rico No, no No voy a decir En Puerto Rico Igual que en Nueva York Aquí voy a encontrar La cadena En Nueva York Usan un tipo de cadena Para esas bicicletas Mi hermano Que eso sirve Para amarrar elefantes Amarrar los barcos Amarrar los barcos Yo creo que sí Pero unas cadenas Heavy Heavy de verdad O Dejan la mitad De la bicicleta Y se llevan Lo he visto yo La rueda del frente Y eso se la llevan Aquí te vean Gracias Gracias 5 con 45 minutos O 46 minutos La sombra Me tapó ese palito El problema Es cuando la dejan Sin sillín Ay Bueno No tendrás Llévate a mi Maris Paseando y comiendo Regresa Luego de estos mensajes Ya volvemos Maris Restaurant El Tiburi En la carretera 901 Del barrio Camino Nuevo En Yabucoa Almuerzo Mariscos Langosta Carrucho Chillo Camarones Pasterillos de mariscos Y jueyes Máquinas de entretenimiento Carioqui Desde las 3 de la tarde Todos los viernes Bar y Restaurant El Tiburi Teléfono 787-628-9494 Bar y Restaurant El Morillo Con un variado menú Mariscos de todas clases Comidas criollas Y las bebidas De su privilegión Música en vivo Todos los fines de semana Abrimos todos los días Bar y Restaurant El Morillo En la carretera 901 Sector El Negro Del barrio Camino Nuevo De Yabucoa Atendido por José Quejero Y sus atentos empleados Te esperamos En el bar y restaurant El Morillo Power Ondan Toyota Pars Compañía familiar Con más de 25 años Contamos con el más grande inventario En piezas para autos Dealer autorizado De las marcas Honda Acura Toyota Sion Mitsubishi Y Hyundai Trabajamos todo tipo de piezas Accesorios Y body parts Para su auto Productos originales Como reemplazos Power Ondan Toyota Pars Ubicado en la carretera 924 Sector Pitaya Humacao Teléfono 787-850-2122 Tu dealer De piezas Originales Comienza tu día Con un rico desayuno En Hacienda La Laura Sándwiches Cremas Avenas Harina de maíz Almuerzo variado Todos los días Picadera Pizza Abierto desde las 5 de la mañana Viernes Sábado Y domingo Hasta las 8 de la noche Hacienda La Laura En el sector La Laura De Yabucoa Teléfono 787-590-8339 Yabucoa Sabe a Prata Nutres Prata Nutres Barangril Saborea los deliciosos Chicharrones de pollo Alitas Camarones Majados Arañita Burger Canastas Y mucho más Refrescate con nuestros mojitos Limonadas Y frappés Los platos son confeccionados Con plátanos frescos de aquí Prata Nutres Barangril Abierto de miércoles a domingo De 11 de la mañana A 7 de la noche Ubicado en la ruta 900 Calle Luis Muñoz Rivera Número 137 Sector El Tosquero Yabucoa Teléfono 939-308-4489 Plata Nutres Barangril La revolución del Plata Nutres Planifica tu construcción O remodelación Con gravero Y ferretería Villegas Tu ferretería De confianza Materiales de construcción Arena Piedra Bloque Cemento Puertas Ventanas Pinturas Ferretería Liviana Madera Paneles Herramientas Y servicio de entrega Gravero y ferretería Villegas Una empresa Yabucoeña En Jaime C. Rodríguez Frente al Parque de Pelota En Yabucoa 893-2599 Gravero y ferretería Villegas Autotech 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 Tu centro autorizado Valvoline Cuenta con técnicos Certificados Especialistas en diagnósticos Computarizado Y Full Inyección Cambio de aceite y filtro Mecánica en general Electromecánica Alineamiento Y balanceo Computarizado Para su conveniencia Cuenta con cómoda Sala de espera Autotech 30 años De experiencia Los hacen ser Los número uno Carretera 183 En las piedras Teléfono 787-716-5533 Restaurante Paisajes Curet Con hermosa vista Al Mar Caribe Su especialidad Las carnes Y mariscos Pide nuestro famoso Chillo Parao Te encantará Cocina abierta De 11 a 8 de la noche Paisajes Curet Cuenta con el Kiosco Curet Abierto desde las 9 de la mañana Con variedad De pastelillos Y frituras Restaurante Paisajes Curet Ubicado en la carretera Número 3 Que conduce de Maunagua Patillas Una tradición familiar Teléfono 787-672-7080 Restaurante Paisajes Curet Donde se come El buen marisco Los sábados Y desde las 4 de la tarde Sintonízate A Deportes 840 El resumen deportivo Más completo Nacional E internacional Carmelito Arroyo Te espera Con la información precisa Comentarios Las entrevistas Con los protagonistas Del deporte Y mucho más Donde cada deporte Tiene su espacio Deportes 840 Desde la parte Centro Oriental De Puerto Rico Y para el mundo Sintonízalo Los sábados Desde las 4 de la tarde Por Victoria 840 La Reina del Caribe Deportes 840 Deportes 840 Y ahora Continuamos Paseando y comiendo Por la Reina del Caribe Esa mujer La quiero tanto Esa mujer La quiero tanto Es hermosa Es hermosa Es un encanto Es hermosa Es un encanto Enamorado 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 Hablan dos horas Tienen la red Ferroviaria Más extensa Del planeta Conectada A la tercera red De metro Más grande Del mundo Vaya En total 13 líneas De metro Con una longitud De 286 Kilómetros Y 2.500 millones De usuarios Cada año Casi nada Casi nada Tokyo es la ciudad Con mayor número De universidades Del mundo Vaya Escuchate eso David No una No dos Con mucho revolución Cuenta con más De 150 Algunas de ellas Son de las De mayor reputación Del mundo Por la calidad Y nivel En su enseñanza Anota Ese dato Ay Luli 5.55 ¿No podemos Ya? Y gastronomía Bueno La gastronomía japonesa A ver que esto Está bueno Todo el mundo Conoce el sushi Ajá Fácil Es el sushi Pues ya todo el mundo Sabe lo que es Riquísimo Hay uno que se llama Témpura Témpura Riquísimo En el siglo 16 Los misioneros Jesuitas portugueses Desembarcaron En Nagasaki E introdujeron A Japón El revolucionario Método De freír la comida Los japoneses Lo adoptaron Y empezaron A freír marisco Marisco frito Y verduras Que primero Recubrían Con una masa ligera Este Oishi O aperitivo Que pude haber dicho Aperitivo Y me evito La palabra japonesa Es perfecto Para acompañar El arroz Los fideos O la carne asada Hay otro por aquí Que se llama Takoyaki Takoyaki Eso lo hacen Cuando Estás comiendo Entre varias personas Y te quitan un taco Es un takoyaki No Eso no era Ay señor Eso no era Los chistes Son al final Ayúdenme Dale O cambiamos el productor Lo hacemos aquí El takoyaki Son bolitas de harina Mire señor Ah Bolitas de harina Bolitas de harina Rellenas de calamar O camarones O camarones secos Ajá Y se sirven con salsa Me parece Como un programa Que hay por ahí No te Bueno Te iba a mencionar Pero dale No te iba a mencionar No 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 Pero voy a Voy a la boricua Dale Por todo Por todo Por todo Usted va a encontrar Vendedores ambulantes Ajá Y puestos de comida Que venden El takoyaki 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 Hay otro que se llama Vela Que te lo quitan Vela Otro que se llama Mire este Ajá Okonomiyaki 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 Es una combinación De la palabra Okonomí Que significa A tu gusto O como lo quieras Yaki Significa Asado O cocinado Es una sabrosa Tortita Que lleva varios ingredientes Yo probé con uno Con queso Eso dice El que puso esto aquí Y fideos Así que se lo estoy Recomendando A la que está compitiendo Por nosotros El loco El loco Nomiyaki Para que se gana Eso cien mil pesos Muy bien Otro plato Se llama Yakitori 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 Ok Ahora me voy a decir Que ya quitó el toro Ya quitó Ya quitó todo ¿Qué le pasa? No andaré El mejor acompañamiento Para estas brochetas De pollo Son hechas A la brasa Y es una bebida fría Es una bebida Es una bebida El yakitori Se puede hacer Con distintas partes Del pollo Como los muslos Pero tú estás hablando De comida Es una bebida Hechas a la brasa Es una bebida fría A ellos les parece Que lo echan En algún tipo de bebida Y me parezco Al chef Dándolo Eso parece Pareces un top chef Dale avanza Que se acaba el tiempo Dale Come el pollo Me cayó el pollo Aquí parece Así que le recomendamos Que no sea gallina Ajá Y pruebe Todas las brochetas Con las que se encuentran Ok Ya Ya No hay más nada Pero tengo más Déjame verlo Uno más Uno más Uno que se llama Soba Soba por aquí Soba por allá Eso yo no quiero La palabra japonesa Para el trigo Saraceno Son fideos finos De tipo espagueti Hechos con Una sorpresa Harina de trigo Saraceno Es una sorpresa Es una sorpresa Usted lo cocina Y no se ni Lo que está cocinando No quiero Así Que le da ese color Gris amarronado Que esa es la característica Los fideos De soba Se comen mucho En Tokio Y datan del 1603 A 1868 Cuando se hicieron Populares Entre los samuráis Y encima De los fideos Ajá Usted pone Los Pone huevos Pone los huevos A temperatura Ajá Ok Y otra cosita Pueden poner también Queso Si quiere Ajá Usted lo ha hecho Bueno En estilo Acá puertorriqueño ¿Cómo que se llama eso Cuando hacen arroz Y le ponen Un huevo encima? Eso tiene un nombre Ah este El caballo Algo así El caballo El caballo ¿Qué? Comida de caballo No, no Con el caballo Ya para allá No Es algo de caballo Ya mismo Ya mismo me enviando Por ahí mensaje Ya mismo Ya mismo viene Mira Lo que me están escuchando Allá en Cabo Rojo En Juánica Por eso va por ahí Que me digan Cuando se cocina El huevo Que se lo ponen Encima del arroz Bueno Yo lo hago A caballo Algo a caballo Yo sé que Yo sé que algo Así que la coproductora Me diga Mira por cierto Para los que piensen Viajar algún año Para Japón No es recomendable En agosto Agosto es otro De los meses De mucho calor Calor sofocante Allá en Japón No es un Bueno Al que le gusta el calor No hay problema Hay muchas cascadas Allá Impresionantes cascadas Bueno Son las 5 con 59 Llegó el taxi Ahí Llegó el taxi Sí El taxi verde ahí Sí pero este Un record guine Y nos vamos Un record guine Ahí está Ahora lo cogí Fuera de base Viste Los japoneses Tienen el récord mundial De longevidad Ajá Sus 10 secretos Para vivir ¿Saben cuántos años? ¿Cuántos años? 115 años En Japón Hay 68 mil personas Saludables Que tienen más de 100 años Y varios de ellos Integran la lista De las personas Más longevas del mundo Una de ellas fue Navi Tajima Que vivió En 3 siglos Y murió poco Antes de cumplir Los 118 años ¿Que cuál fue el secreto Para su extensa vida feliz? Bueno La señora Era la persona asiática Más longeva de la historia Y la tercera del mundo Vivía en Japón 117 años Y 260 días Mucho arroz Comer esa doña Hasta que murió No chino No Mira esto Murió de vieja Sushi No va a morir de joven Murió de vieja David Por favor Eso es lo que me dice aquí Me dice Hasta que murió de vieja El 21 de abril Del 2018 Natural Muerte natural Entonces Muerte natural La señora comió pollo Y taco Como es De esas cosas Que hacen en Japón Y si era vegano Ah No sé si era vegano ¿Era qué? Está bien Déjalo ahí Déjalo ahí Nos vamos Nos vamos David No siga que lo daña Vamos para el chiste Vamos para el chiste Está en el libro Guinness Eso es así Bueno Son las 6 y un minuto Ya mismo llega Bueno ya Lo veo rondando Buscando estacionamiento La leucina de Manuel David ¿Dónde me estacionó? ¿De quién será el carro negro? El bar es El carro negro Cogió el doble parking Chacho Ahora que me lo he dado cuenta Ni yo Ni exacto Ni la compañera Se pudo estacionar Y el bar es un chistecito Para ir No Miren ¿Cómo se dice Muñeca bonita en inglés? Muñeca bonita en inglés Muñeca bonita en inglés ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Barbecue Barbecue Ah, eso es bien David ¿Qué hora tiene? ¿Qué hora tengo? Ajá Las 10 menos 10 10 menos 10 Ah, pues no tiene nada No tiene nada Ok, el bar es ¿Cuál es el vino más amargo? El vino más amargo Cuidado Usted me está en problema Ya no sé cuál Ese es el chiste Que estoy leyendo No Eso no es de lo que De eso de la risa ¿Cuál es? Vino la suegra Vino la suegra Digo fuerte ¿Tienes miedo ahora? ¿Tienes miedo? Come pollo Come pollo Ay, ay, ay Debil No, no, pero lo que estamos diciendo Nosotros debemos explicar Lo que es el come pollo Este Que lo decimos aquí Un día de esto lo explican Para la próxima Para el próximo programa Sí, aquí es Tiene otro ¿Tú tienes otro chiste? ¿Tienes otro pollo? ¿A qué se dedica? ¿Cómo? ¿A qué te dedica? ¿A qué te dedicas? ¿A qué se dedica? Ajá, ¿a quién? Básicamente a respirar No gano mucho Pero me da para vivir Ay, mira Pero es un chiste No va a tirar Esperamos la semana que viene Con otro pueblo Otro país más Para conocer Gracias a todos Por la cinta Las seis, tres minutos Buenas tardes Nos vemos, señores Buenas tardes Buenas tardes Ya Está cayendo el sol Qué lindo, qué lindo, qué lindo Lindo es Puerto Rico Paseando y comiendo Te invitamos a que nos sintonices La próxima semana A esta misma hora Para conocer más Sobre lugares para visitar Curiosidades Datos interesantes Y lo mejor de la gastronomía Paseando y comiendo A través de la Reina del Caribe ¡Gracias! ¡Gracias!